La verdad es que estoy feliz, me siento súper honrada que me hayan tomado en cuenta, regresar al teatro después de 20 años con una comedia como esta y con las actrices que están arriba del escenario. Para mí es un honor y me va a encantar, la vida me llevó por aquí, pero la gente, nos tenemos un cariño muy grande y me va a encantar todos los abrazar, tomar la foto y poder estar cerca y estar en las tablas, que es lo que forma a un actor, en donde está la reacción inmediata, de que si a la gente le gusta se ríe, si no le gusta no se ríe y es un libreto maravilloso en donde la vamos a pasar muy bien y estoy, te lo juro que no, ¿qué puedo decir? Ana, te acabas de comentar hace un ratito en la conferencia de prensa que hay algún arreglo, ¿a qué arreglo te refieres? Mira corazón, yo creo que cuando se hace una cosa mediática y que yo creo que se hizo mediática y de ese tamaño, porque todos los que nos dedicamos a los espectáculos que nos conocemos hace tantos años, sabemos que en enero no hay nada, en enero no hay nada de qué hablar porque todos los artistas están de vacaciones, pero es un chisme muy viejo, es un chisme que lleva 16 años, entonces yo creo que... Yo no lo reviví, es una entrevista que me enseñó en su teléfono, mis hijos ya son grandes, mis hijos ya, cuando pasó esto, a mí no me importó y todos nos reímos y todo el mundo lo aclaró en su momento y todo el mundo sabe quién soy yo desde hace muchos años. Mis hijos ya, pero ya que ellos lean algo, pues ya es distinto, ya es proteger a tu familia, proteger a tus hijos, proteger a tu gente y yo creo que estar dando entrevistas, hablando de otra persona sin tener pruebas y estar girando todo al aire, además de muy grave, es incorrecto. Entonces, cuando tengan algo que decir, pues que lo digan en ese momento y saquen la foto, y saquen la prueba, y saquen el este, y además sería también de flojera, porque te digo, ese chisme fue hace 16 años. Justamente en la conferencia mencionabas un arreglo entre las partes y eso es lo que a mí me gustaría preguntar, ¿a qué te requerías? Mira, corazón, yo creo que yo siempre he sido una buena persona y a la gente buena le va bien, yo nunca le he hecho daño a nadie, no me he metido en la vida de nadie y nunca le quitaría el trabajo a nadie, antes me muero porque sé lo que cuesta tener un trabajo en la vida y lo que todos tenemos que sacar adelante cosas. Nadie nos paga la luz cuando habla mal de nosotros en el Instagram, ni el teléfono, ni sabe lo que pasa dentro de nuestra casa. Entonces, me preguntaban con Maxim que si habría un arreglo, que no sé qué, nunca hay que decir nunca, la verdad, yo no, yo no, no soy una persona de mal, siempre voy a defender a mis hijos, eso sí, ante quien sea, y lo puse en el comunicado, yo creo que cuando se da un comunicado es como para, cerramos el tema, y ya que lo arreglen y lo que lo tengan que arreglar. Pero si es como para, podrías haber sido vetada de Televisa y represal bien. Pero eso hace mucho. ¿Sí? Me vetaron hace muchos años, tengo todo el mundo en la sala. ¿Ana? ¿Ana? A raíz de la red social, es que se está manejando, como es que tú te haces cargo sola de tus hijos, que no necesitas de nadie, que eres una mamá, la verdad, muy trabajadora, tienes su trayectoria, conocemos tu trayectoria profesional. Pues siempre te has manejido educada, ya en margen. Gracias.